Bueno, ya le dejamos a Graciela con su columna. Columna de Cine Nacional, vamos a estar hablando de un documental que viene girando por varios festivales, pero sobre todo estuvo tanto en el Cine Gomón, como en el Cine Cosmos, como en el Centro Cultural Ricoleta, y también el pasado jueves estuvo en el Malva, y mañana también va a estar en el Malva, también va a estar en el Centro Cultural Padre Mujica. Tenemos en línea a Melina Terribili, la directora de Ausencia de Mí, y que habla este documental sobre el exilio del señor Alfredo Zitarrosa. Melina, muchas gracias por esta comunicación telefónica, bienvenida a la columna de Cine Nacional de Sin Red. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la comunicación. Así que, bueno, bien, acá estamos con las proyecciones de esta semana, de la película. La sorpresa de las proyecciones de esta semana, tanto la de mañana en el Malva, como en el Centro Cultural Padre Mujica, es que vas a estar acompañada de la hija de Zitarrosa. Sí, sí, sí. Mañana en el Malva y el viernes en el Centro Cultural Mujica, voy a estar con Serena Zitarrosa, que es la hija menor de Alcedo, que tiene, bueno, un lugar muy importante en la historia y en la película, y tenemos la oportunidad de traerla porque ella viene a la Argentina. Melina, entonces, bueno, coincidió felizmente con estas proyecciones y, bueno, va a estar conmigo para también charlar con el público y va a ser la primera vez que lo va a hacer en relación a todas las exhibiciones que tuvo en la película. Así que es una linda oportunidad. ¿Cómo te acercaste a esta historia, a la historia de Alfredo Zitarrosa, que vivió en el exilio? ¿Cómo te acercaste vos a Ausencia de mí, para que sea concreta Ausencia de mí? Bueno, fue un proceso muy largo. Yo tenía, bueno, una relación con la obra de Alfredo, como lo tienen muchas personas. Me gustaba mucho. Tenía como una sensibilidad diferente hacia él. No sabía por qué. Bueno, uno a veces no tiene explicación, ¿no? ¿Por qué la emoción con el hecho artístico o con la persona? Y fue un proceso largo desde que el momento en el que yo me pregunté por su historia, empecé a leer y definitivamente sentí que quería hacer una película hasta que se hizo Ausencia de mí, hasta que tomó forma, hasta que se centró en su auxilio. Pasó mucho tiempo porque, bueno, había muchas cosas para contar en su vida. Digamos, yo desde ya no quería hacer una biografía, pero al mismo tiempo necesitaba, como tenía demasiada información, o sea, fue una investigación bastante larga, de muchos viajes a Uruguay. Y hubo un momento en que tenía muchísimo, ¿no? Yo sabía mucho y, bueno, en ese momento fue, hubo que parar un poco y pensar la película. Y, bueno, como el exilio siempre tuvo un peso muy importante desde el comienzo del proyecto, bueno, de a poco fue quedando centrada solo en el exilio y eso, digamos, de alguna forma la liberó a la película de un montón de otras cosas y al mismo tiempo me permitió como profundizar hasta el fondo, ¿no?, de quién fue él, ¿no?, de qué sentía, por qué murió, bueno, como cosas claves para poder entenderlo él más allá del artista que se conoce públicamente. Claro. Entenderlo como exiliado, como militante, sí. Como ser humano, como protagonista de su tiempo, ¿no?, político que le tocó vivir también. ¿Cómo fue la recepción de este documental en Uruguay? Fue muy buena, por suerte. Fue el primer país fuera de los festivales que la película se proyectó porque se hizo un estreno en el Teatro Feliz en el Día Internacional de los Derechos Humanos en diciembre del año pasado, con, bueno, fue muy lindo el teatro lleno, fue con entradas gratuitas para la gente y, bueno, esa fue la experiencia primera que me dio mucha alegría saber que el público la había entendido en el sentido de que había entendido, ay, perdón, que era una película que no aspiraba a hacer un retrato artístico, musical, ¿no? Entonces, bueno, perdón, hay mucho ruido. ¿Los espectadores con qué se van a encontrar cuando vean Ausencia de mí, tanto en el Cine Malva como en el Centro Cultural Mujica y en tantos, en los siguientes festivales, en donde esté la peli? Bueno, es un retrato del exilio. Es como entrar en profundidad en lo que es estar exiliado a partir de su voz, su pensamiento, sus sentimientos, a partir de su propio relato en primera persona, digamos, que fue construido, digamos, con sus archivos personales, que, digamos, la película, digamos, paralelamente a que se iba filmando y antes de empezar a filmar, acompañó, o sea, yo acompañé un proceso que es bastante, muy importante, que es que todas sus memorias, escritas, fotográficas, sonoras, empezaron a, bueno, a procesar y a digitalizar y a conservar después de mucho tiempo que habían estado guardadas porque la familia estaba esperando una ayuda del Estado para poder hacerlo. Bueno, finalmente un poco la película ayudó, empujó a que se terminara de concretar. Entonces se rescataron muchísimos materiales, bueno, todos inéditos, y a partir del trabajo con estos materiales la película construye su propio exilio y de ese exilio, que es parte del exilio también. Entonces, bueno, se van a encontrar con esto, digamos, con una película que revela también muchos momentos por ahí desconocidos, ¿no?, para la gente que ha seguido la obra del Fredo, y al mismo tiempo va pasando por lo que iba pasando en el mundo alrededor de él, ¿no? O sea, la película va haciendo un poco una mirada acerca de la crisis, la grave crisis de los países o de los pueblos en ese momento, ¿no?, en la década del 70, las dictaduras, el franquismo en España, ¿no?, el post-franquismo cuando él llega a España, o sea, es un estado permanente de fragilidad en cuanto a la democracia. Entonces la película también tiene mucha carga de eso, ¿no?, de volver a mirar un poco esa parte tan dura o terrible de la historia. Claro, y traerla a la actualidad. Melina, realmente muchísimas gracias por tu tiempo. La idea era poder difundir porque realmente hubo muchísimas muy buenas críticas de Ausencia de mí, las tan, bueno, distintos grandes periodistas, yo creo que desde Víctor Hugo hasta Quiroga hablando de Ausencia de mí, y quería mostrarte en el aire de Sin Red, en la columna de Cine Nacional, para que hables de esta peli que se estaba proyectando este jueves 18 en el Malva y el viernes 19 en el Centro Cultural Padre Mujica con la hija Serena Citarroza y vos también hablando con el público. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañar la película y, bueno, esperamos a la gente en las funciones. Muchísimas gracias. Melina, te mando un abrazo. Un abrazo fuerte, gracias. Adiós. Teníamos en línea la directora de Ausencia de mí, Melina Terribili, que nos estaba hablando a este documental que está realmente muy bien posicionado porque tiene imágenes de archivos y al que le gusta, Alfredo Citarroza, a mí me gusta mucho y es muy emotivo ver imágenes de archivos, la voz de él y el tema de cómo impacta en el artista el exilio. Sí, justamente hoy vimos afiches en el centro. Pero cuando íbamos...